La marca italiana especializada en fabricar superautos Ferrari ha anunciado el día de hoy que pronto saldrá a la venta y a la producción masiva su primera camioneta todoterreno y esta noticia la verdad me conmueve un poco ya que esta marca era una de las últimas que fabricaba solamente superautos no camionetas de ningún tipo y siempre se han guardado el derecho de construir algunos de los mejores ejemplares históricos y también modernos que podemos apreciar hoy en día de los grandes fabricantes de superautos históricos que hay en el mundo ya todos casi fabrican camionetas estoy hablando de Rolls Royce Lamborghini y hoy en día también Ferrari me parece que la inglesa McLaren todavía no tiene ningún tipo de plan de fabricar una camioneta en el pronto futuro pero el día que lo haga probablemente sufra tanto o más como el día de hoy que Ferrari ha publicado que oficialmente producirá una camioneta para los años 2019 y 2020 todavía no tenemos ni siquiera una pista de cómo será pero la publicación es oficial Ferrari ha dicho en todos los medios de comunicación que pronto saldrá a la venta una camioneta probablemente muy linda muy grande muy potente pero esto solamente demuestra que el mundo automotriz está caminando hacia un solo sentido hacia las camionetas grandes hacia las camionetas de todo tipo lujosas deportivas super camionetas quien sabe un día también verdad que no me disgusta tanto la idea siempre y cuando la empresa no se distraiga y siga haciendo sus superautos de dos puertas pequeños o medianos como siempre lo han hecho una obra completa de arte pues con esta noticia Ferrari pasa a engrosar una larga lista de fabricantes de vehículos especializados que hacen hoy en día camionetas todo terreno primero fue Bentley luego Rolls Royce últimamente Lamborghini y próximamente Ferrari quien lo diría alguna vez lo hubieras imaginado todas estas marcas de autos sedantes de super lujo o super autos fabricando camionetas para todo terreno de verdad que todas estas marcas me toman por sorpresa y como siempre son gratas sorpresas ya que yo preferiría que se especialicen en lo que siempre han sido buenos ah por cierto el nombre de la nueva super camioneta de Ferrari si por lo menos ya fue presentada se llamará Ferrari puro sangre lo lamento si es que lo pronuncie mal pero puedes buscarlo en internet conocer un poco más de este proyecto y opinar acerca de él ya que la información sin confirmar también indicaría que este auto será 100% eléctrico o por lo menos híbrido ya será cosa tuya investigar un poco más e instruirnos si tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones si este vídeo te gustó por favor suscríbete a nuestro canal también regálanos un me gusta en este vídeo que nos ayudaría muchísimo que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto chao chau chau ¡Gracias!